¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez con los Sims 4 y hoy les presento a la temible planta carnívora. Estuvimos hablando de ella en el video anterior, si no la vieron pueden hacer click acá. Bueno, estuvimos hablando de cómo encontrarla, que una de las formas era pescando en el loto oculto de Oasis Landing, el otro era yendo al espacio y otro era uniendo gajos. Yo intenté unir los gajos y no pude, lo busqué en internet y vi que mucha gente tenía el mismo problema, así que parece que es un bug del juego. En caso de que ustedes hayan podido o no hayan podido, les agradecería que me comenten su experiencia. Hoy vamos a ver cómo alimentarla a la planta carnívora. En especial ya empecé, ya dejé esto preparado para que pudiéramos alimentarla porque si no íbamos a estar 12 horas esperando. Así que hay dos maneras, una es darle de comer comida y otra es darle de comer un Sim. Para cualquiera de las dos formas tiene que tener el pastel saliendo de la boca, si tiene la boca cerrada no va a comer. Así que vamos a hacer que nuestra Sim venga y le dé de comer, pero algo normal, ¿no? Así que mi Sim se va a acercar, vamos. Se va a acercar, ahí viene, mírenla. ¡Hola señora Panqueque otra vez! ¡Ay, cómo camina! Y le da comida. Y, bueno, se le arrancó un poquito de parte de la mano. Y, bueno, y ahí le alimentamos. Esa es una forma fácil. Hay que estar atentos porque hay que darle de comer cada 12 horas a la planta cuando saque el pastel. Si no le damos de comer, se muere la planta. A la segunda vez que no le damos de comer, se muere. Y, además, al sacar el pastel, tienta a tus Sims para que se lo vayan a comer si tienen hambre. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora voy a dejar la cámara un rato para que no estén esperando acá las 12 horas. Así que nos vemos en un ratito. Y, bueno, eso. Bueno, estamos de vuelta. Ahora la planta tiene hambre. Así que vamos a buscar a cualquier otro Sim para que se lo coma. La idea es ponerla a comer tarta. ¿Miren? ¡Ay, no! ¡Ay, se está comiendo la señora Panqueque! ¡Soltala! Zapaste, señora Panqueque. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Bueno. La cuestión es que cuando se come un Sim, puede pasar esto o puede que no. Puede que se lo coma y que no lo escupa. Esta vez la escupió. Y vamos a mandar al señor a ordeñarla. Después de esto, ¿qué dirá el señor Panqueque cuando se entere lo que le pasó a su mujer? Vamos a mandar al señor Panqueque a ordeñarla. Dale, vení, señor Panqueque. Es susto que me piso pegar. Y, a ver, sí. Vamos a mandarlo a ordeñar. Cuando se come una persona... A una persona, a un Sim, va. Se le hinchan a su mujer, sacamos leche. Que cuando un Sim... ¿Dónde estás? Inventario. Va a beber la esencia de alegría de Elisa. A ver. Se pone verde cuando le tomás. Bueno, y se pone feliz. Y también cuando... Una cosa muy interesante es que cuando acariciamos a la planta o jugamos con ella, nos aumenta de un poco también el nivel de jardinería. Así que bueno, después de este susto y de que casi perdemos a la señora Panqueque, espero que puedan tener buenas experiencias con su planta de vaca carnívora y que mantengan a los Sims que les cae mal y no a los de ustedes, como me pasó a mí. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y... ¡Hasta luego!